Técnicas Para no seguir sobrecargando este instrumento, vamos a agregar otro Y a ese le vamos a agregar las técnicas Entonces presiono la tecla I para instrumentos Buscamos la familia de las cuerdas Violín solo Y quisiera colocarlo arriba de la flauta Entonces para moverlo, lo movemos acá donde dice mover hacia arriba Acá tenemos nuestro violín El siempre sale en inglés Es decir Violín Para ponerlo en español con el acento lo vamos a ver muy pronto Ok, vamos a colocar cuatro notas para modificarlas y ponerle su técnica Voy a escribir un Re, un Fa, Mi bemol y otro Re Ok, vamos a colocarle algunas técnicas Supongamos que queremos este Re en pizzicato Entonces vamos a crear texto técnica Es casi igual que expresión Y ahora puedo cliquear con el click derecho para ver todas las posibilidades que tenemos Acá tenemos arco, consordina, divisi, mute que sería consordina Pero para las trompetas más que todo, trompetas, cornos, metales Este consordina es más que todo para las cuerdas De todas formas los dos funcionan igual Natural, open, senza sordina que es sin sordina Y acá tenemos el pizzicato que es el que estábamos buscando Agregamos el pizzicato Y ahora en vez de sonar con arco que es lo predeterminado Suena en pizzicato Y supongamos que queremos volver a tocar con arco en el último Re Entonces volvemos a hacer el mismo proceso Crear texto, técnica y lo colocamos arco Si queremos hacerlo más rápido, como siempre Podemos aprendernos el shortcut El shortcut para técnicas es Command T o Control T Y sale el cursor parpadeando Si yo quisiera no tener que buscar en el menú Puedo hacerlo Puedo escribir directamente Arco Escape Y ya me va a sonar Con arco la nota Si escribimos correctamente las técnicas Sibelius las va a reproducir automáticamente Vamos a escuchar a ver que tal No 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 No